Hola, les traigo un video de mostrándoles las cositas que tengo para mi baño en cuanto esté listo porque como verán todavía le falta, le falta lo mejor, lo más bonito pero les voy a mostrar las cositas que ya tengo aquí todas las tengo en una bolsa pero este material se me hace que es delicado se me hace que se puede quebrar entonces este lo tengo aquí y pues a poco no está precioso les compartí una imagen en instagram este es, bueno ahí ya le tengo cositas pero este sobre todo es para ponerle la pasta de dientes que ya les mostré que está como es sabor a chicle, me gustó y yo aquí le tengo otras cositas, bueno que son las estrellitas pero es nada más por tenerlas ahí ¿no? porque supone que no van ahí y otras cositas que tengo también para mi baño son estas calcamonías que son especiales para el baño, no crean que son así calcamonías para libretas, no son especiales que se pueden mojar y no les pasa nada entonces ya quedaría venía, bueno venía esta bolsita pero bueno esta es una colección que venden en Walmart todo de París vean que hermoso, hermoso está si es de un material que hay que cuidarlo para que siempre esté bonito entonces se supone que le vas a poner tu pasta de dientes y tu cepillo de dientes entonces pues, ay que les digo me gustó mucho porque es como una cafetería en París pues me supongo que en París ¿verdad? porque dice en francés y me gustó, me gustó esta es una colección pero hay más cosas y como dicen, de la moda lo que te acomoda saben que me llama mucho la atención todo lo referente de la Torre Eiffel, Francia, la bandera todo eso me llama mucho la atención pero en esta ocasión me gustó nada más esto la cortina que hay para el baño no me gustó mucho trae mucho blanco entonces como que y por decir para sacarle el jabón así como por decir como este que le puedes echar tu jabón es una Torre Eiffel negra entonces como que las toallitas para para secarte el cuerpo las manos también los dibujos son muy chiquitos y es predomina mucho el blanco entonces lo que lo de la moda lo que te acomoda pues sí me gusta mucho todo este tema de París y eso pero no me pudo encantar así como todo me gustaron otras cosas que ya les mostré entonces a lo mejor hay baños que todo es de un solo tema pero yo siento que lo quiero hacer lo quiero poner como a mí más me gusta con las cosas que más me gustan si unas cosas son de París si unas cosas son de otra cosa no sé a mí me gustó de esa forma y me gustó esta cosita para ponerle los cepillos así que como ven fíjense que la colección es muy económica no me acuerdo cuánto costó esto pero lo que es la cortina para el baño para la tina y eso todo es económico a comparación de otros pero bueno yo nada más quise esto la torre Eiffel negra miren nada más si lo hubiera comprado sería nada más por gastar de más yo tengo para echarle así jabón líquido tengo dos quequitos grandotes hermosos que casi ni los he usado porque en el baño aquí que tenemos abajo lo llegué a usar un tiempo y mi mamá como que me dijo ya quita eso porque le cambiaron las mezcladoras se dice es así cuando abres la llave no se las cambiaron y se hacen un poquito más toscas y mi quequito como está tan grandote como que se iba a caer se iba a hacer algo entonces mi mamá me dijo voy a poner otro más exquisito para tener jabón líquido ahí entonces yo la torre Eiffel negra no me gustó tanto me hubiera gustado más si fuera rosa me hubiera gustado más entonces no o sea porque voy a comprar algo todo nada más quiero tener a fuerzas todo el mismo no yo quiero tener mi baño con todas las cosas que me gusten y pues de una u otra forma son rosas y voy a hacer una combinación de cosas así que bueno yo les muestro esto que si lo quieren está en Walmart Walmart de Estados Unidos ahí lo compré no sé si Walmart mexicano también esté pero ya les doy el dato y pues les muestro que está padrísimo si ustedes lo buscan y lo checan ahí en Walmart las reseñas que han dado las personas están encantadas y casi todas le ponen foto donde lo tienen ya en su baño así que dije ay ellas quedaron bien contentas yo voy a hacer otra de las contentas con esta cosa yo les mando un besito y nos vemos en un siguiente video bye